Se la has comido Te creías que no iba al volumen, tonto Bueno chicos, estamos aquí En un nuevo video chicos, y estamos como siempre En Holly chicos Os traigo un nuevo let's play, todo guapo Pero bueno chicos, os traigo buenas noticias Para empezar, como no le des like a este video Ahora mismo no va a seguir el video Porque mira, metí una nueva cosa en Youtube Que si no le das like Pues no siga el video, entonces le tienes que dar like para que siga Bueno chicos, os traigo buenas noticias Aparte de esto, bueno, es que hay un sorteazo En la descripción, vale Para, bueno, los requisitos, tenéis que seguir a mí En Twitter, y tenéis que seguir a Holly En Twitter, y ya está, vale, básicamente Un sorteo para vosotros, que lo he conseguido, gracias de nada Si, soy el mejor Así que nada, no me enrollo más, y dentro video Porque siempre es un poco coñazo los videos Y lo que mola es el PvP, el pa, el pe El primero que diga yo, mira yo Tócame Mira, 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 mira Rompe, rompe Tú abre, tú abre ¡Me he quedado! Abre el manito Anda, si me han TP ahí todo Hostia, si tú me has hecho perblock ¡Hijo de puta, hijo de puta! Voy a meterme Hombre, si vas a por un barda A lo mejor estaría guapo Como que estamos un poquito lejos, creo Como que estamos un poquito lejos, creo Como que no sé No, ahí está Uy, 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 venga, date prisa Traigo esta pal, pero... Pero está acá afuera No, 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 pero trae un bard, trae un bard Manito Que le reviento a este Ahora me voy Pero... No repote... Men A ver Hostia, hostia, hostia ¡Ah! Mira arriba, mira arriba, que no tenía Tiene techo No, que tiene... Una... Una skybase No, 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 no Corre como negro Pero por qué no vas a por un bard Si está al lado de que hace esto Madre mía, este tío no muere Te lo juro, es impos... ¡Oh, shit! ¡There is a ghost! No, bajo, bajo Dame fuerza 2 y subo Espérate, 48, 39... ¡Fuerza 2! Bah, ah, mierda Me he quedado aquí arriba Uff, creí que iba a romper el carter Venga, charles 3, protección 3 Tus muertos ¡Oh, shit! ¡Hostias! Dios, me he quedado medio corazón Tú, no me dan ya los efectos, eh Para, 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 para Buena gente ¡Hostia, qué rabia! ¡Qué cerdo de mierda! Ya está, título Uno versus uno es contra él Y me dona Le voy a dar un G O le voy a hacer Le voy a dar un kit De estos... ¿Cómo se llama? Él me da un... Un... Un stream Le voy a dar Toma Lol, me dice Ya se va contento, chico Ya se va contento ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me conoció, me conoció, me conoció! Tú, que yo no tengo casi bots ¡Vámonos! Pero tienes enleches Mierda Creo que me voy a morir, eh Me voy a perlear en una Voy a repotear Muy bien Con un I-Fall Traps Creo que te veo Veo el Puri, veo el Puri, veo el Puri ¡Veo aquí, veo aquí, veo aquí! ¡Qué carajo! ¡Viene ese amigo gay! ¡Viene ese amigo gay! Estoy como en la facción esta Que tiene como hojas de pirámides ¿Sabes cuál te digo? Eh, tíratele, tíratele Tío, al lado de base Unas... Hay como... Como una facción que tiene como Hojas así raras ¡Lo monta! Me subo, me subo, me subo, me subo, me subo ¡No, no, no! Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Está aquí abajo En la... ¡Hostia, Ramón! No, no, Ramos Que lo que está haciendo Tim Para, 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 para ¿No te da pena? ¿No te da pena o qué? No, si lo conozco Oye, oye, oye Parece que lo deje pasar, bro Párate, puri Párate, párate, párate 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 Párese, párese, wey Párese, párese Párese Párese, wey ¡Párese! Carajo ¡Una gracia de mierda! ¿De quién es ese vídeo, Emilio? Que yo también lo he visto Dios, paniqueo, paniqueo Puto ciego ¡Uy, lo me he puteado! ¡Uh! Cuidado, amigo Tío, sal, 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 sal ¿Te metiste tú también? No, a ti le hice un prepare Y estoy pegando Pues yo no veo, yo no veo, yo no veo, yo no veo Es que creo que hay dos personas aquí Te lo juro, ¿eh? Sí, son dos personas ¿Son dos? ¿De la facción? No sé Eh, se llama Iliak y Let Me Mr. David o algo así No, son dos facciones ¡Oh! ¿Qué hace este tío? ¡Eh, que hay otro! Párate, no bajes tú, no bajes tú, no bajes tú, no bajes tú, esto O ya he bajado No bajes porque En un hueco de En un hueco de uno versus uno No, eh ¿Abrío? ¡Abrío! ¡Maté un full skin! ¡Eh! ¡No, no lo puedo meter! ¿Moriste? ¡Qué pendejo! Tío, si yo estaba con la palanca y podía potearme y eso Yo no Pero yo... Ah, no, no quedó A ver si me puedo meter por aquí ¿Qué tío más plasta? Dos perlas Si termines con el bar de puta madre Pues ya perdí una vez que yo creo ¿Qué? Ah, no se dio un set Y ahora los materiales, ¿dónde están? Eh... Nah, se ha metido en el bunker el rata Pues no tenemos fuerza Cuatro varitas Cuando algo sale Creo que está en raid, eh ¡Están raid, están raid! ¡Están raid! ¡Están raid! ¿Parece los dos? Y me hacen focus el puro y el otro, tío ¡Qué asco, loco! ¿En serio? ¡Parad! Como pillo una ¡Qué pesado, tío! ¡Te lo juro! No, yo me piro Bro, madre mía ¡Cuánta gente tú! Yo me piro Si me hacen focus a mí En vez de robar las cosas ¡Hostia, que no puedo salir! Te lo juro, no puedo salir, eh Ya sé cómo salir, ya sé cómo salir Ya sé cómo salir Aquí nadie me para ¡Hostia, no puedo romper en combate, mierda! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Te lo juro, es imposible salir ahora, eh Como no pille pots Y pvp-emos Como... Buah Pillo, 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 pillo Deme ¡Pero, pera, pera, pera! ¡He visto un hueco, he visto un hueco! ¡No tienen nada! ¡Oh! Tres potis, tres potis, tres potis Tres potis para potearme Para, para, para Aguante, aguante, aguante Ya está, ya está ¡Eh, me han cerrado, cabrón! Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora ¡No! ¡Pas allí! Espera, 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 espera Espera, 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 espera ¿Esto tienes potis de sobra? Sí Eh, métete al bunker este Corre, corre, corre Te lo juro, muero, 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 muero Muero, 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 muero ¡Qué ratas son, tío! ¡Te lo juro!